Y mira, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, señaló que se tardarán dos semanas en limpiar el pozo que fue clausurado ayer por la noche, donde se detectaron aceites y lubricantes. ¿Qué es lo que ocurrirá? Se lo vamos a contar más adelante. Ya inició el Tianguis Turístico 2024 en Acapulco, Guerrero, el cual finalizará el 12 de abril. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Le vamos a tener toda la información. Y nos vamos a las calles de la Ciudad de México con Alan Rodríguez y Mario Miranda, porque continúan las protestas para exigir agua limpia en la colonia del Valle. Los veo y también los escucho. Alan, vamos contigo primero. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Feli? Amigos, muy buenas noches. Nos encontramos en Avenida de los Insurgentes, al cruce con el Eje 4 Sur, en donde continúa el bloqueo que fue reactivado esta mañana debido a la presencia de un químico que están denunciando los vecinos que está filtrándose en la red de agua potable. Derivado de esta situación, el día de hoy, a las seis de la tarde, se había planeado que tuvieran una reunión, una comisión de vecinos representativa de las ocho colonias afectadas por esta situación con autoridades de gobierno y del sistema de aguas de la Ciudad de México. Sin embargo, esta reunión fue condicionada, que no se realizaría si no es que se quitaba este bloqueo. Y por este motivo, los vecinos decidieron no llevar a cabo esta reunión con autoridades de gobierno de la Ciudad de México y permanecer indefinidamente hasta que esta situación tenga una respuesta y una solución. Hay que recordar, Feli, que muchos de los vecinos que están en este punto, pues ya todavía organizándose para pasar esta noche, la primera, pues de algunas que se espera, si es que no se resuelve, pues han denunciado que han comenzado ya a presentar algunas lesiones en su piel. Algunos de ellos, pues manifiestan sentir miedo al consumir o al tratar, pues sus trastes con este tipo de agua. Y otros más, incluso, Feli, amigos, están denunciando que algunas mascotas han comenzado ya a enfermar. Derivado de esta situación, permanece este bloqueo, afectando severamente la movilidad de las personas que trabajan en la zona de oficinas de Insurgente Sur o bien aquellos que se dirigen con rumbo hacia el perímetro de la Condesa, de la Colonia Roma, del centro de la Ciudad de México, porque el Metrobús, la Línea 1, se encuentra afectada y los vehículos están siendo desviados hacia la zona de viaducto o bien hacia la zona de Avenida Cuauhtémoc, a partir de la zona del Eje 5 Sur, para que lo tomen en cuenta algunos automovilistas que vayan a salir o que van a planear viajar a esta zona en los próximos días, ya que este bloqueo, este corte a la circulación, esta manifestación, permanecerá hasta que se dé una solución a este problema. Por lo pronto, Feli, amigos, el reporte que tenemos. Alan, precisar entonces que estaríamos hablando ya de un plantón por parte de los vecinos afectados. Es correcto, un plantón ya de manera indefinida hasta que encuentren una solución. Ellos están pidiendo que se identifique cuál es la verdadera fuente de esta situación que ha contaminado su agua y que sobre todo se lleve a cabo un plan que sea realista y el tiempo que esto tome, que se encuentre una solución a este problema que mantiene con mucha preocupación por motivos de salud. Bueno, pues estaremos atentos de lo que ocurre y también para extremar precauciones en cuanto a la movilidad.